El pasado 13 de diciembre se desarrolló la reunión anual de cañeros en el rancho Copeagri, en donde se expusieron temas de gran importancia para el sector cañero. Oldemar Navarro, gerente de Agroindustria y Caña, señaló que esta reunión anual es muy representativa para la industria cañera y agradece la gran respuesta con la que cuentan año con año. La reunión anual de cañeros es muy valiosa para nosotros, porque es una reunión informativa hacia el sector, donde se formen indicadores que han ocurrido durante el año, en este caso en el 2019, y también estamos enfocando la planificación que estamos teniendo para el 2020. Es una reunión muy informativa, muy importante. Igualmente, durante el año vivimos informando mucho al sector, a los productores, y es una reunión que tiene mucha respuesta de parte del productor. Nos parece muy valiosa para el ingenio, para Copeagri, pues eso demuestra lo unido que está el sector y lo importante que es para asumir los retos que tenemos como sector alimentario de nosotros. En cuanto a la zafra, que iniciará el próximo 6 de enero, se estiman 275 mil toneladas, la cual, comparada al año anterior, disminuirá en unas 15 mil toneladas. Bueno, vamos a iniciar zafra el próximo lunes 6 de enero, y tenemos una estimación para esta zafra de 275 mil toneladas. Vamos a disminuir en 15 mil toneladas en relación a la última zafra. De esta manera, se proyectan 76 días de molienda para este proyecto. próximo año 2020.